Hola amigos, recuerden cuando vayan a hacer su examen de manejo, siempre mantener su cinturón puesto. Aún así también tienen que recordarle al que está al de al lado que se ponga el cinturón, si es que no lo tiene puesto antes de prender el carro. Después, él le va a indicar que prenda el carro. Es cuando deben de prender el carro y proseguir. Pero recuerden, antes de proseguir tienen que checar que sus espejos estén acomodados y antes de seguir adelante, mirar a su lado izquierdo y su punto ciego. Así ustedes puedan proseguir. Si no voltean la cabeza para mirar su punto ciego, ellos van a estar apuntándole esa mal. Ahora, también hay que recordar que los límites de velocidad en una zona residencial siempre son de 25 millas por hora, si es que no le cambian las señales indicadas. Antes de dar vuelta, recuerden siempre mirar su punto ciego, que viene siendo la ventana de atrás, por los dos lados. Así ustedes se pueden asegurar que no vienen motociclistas. Es muy importante porque ellos les van a pedir que hagan vueltas o siempre mirar sus puntos ciegos. Recuerden que cuando hay un camino de estos, así no debes de poner la flecha, porque no hay ni una vuelta a la derecha, o no es necesario poner flecha en esta. Mire, ahí dice una señal de 10. Recuerde que si le indica que baje la velocidad a 10, tienen que bajar la velocidad para que puedan pasar las cosas bien. Cuando hay una persona, por ejemplo, así estorbando, no le tienen que apresurar ni apitar, ni desesperarse, ni ponerse atrás de él. Esperen pacientemente en la línea de su stop y miren antes de dar vuelta, siempre miren sus puntos ciegos, recuerden antes de dar vuelta. Este que le dice de 25, le indica en la parte de abajo que es solamente cuando hay niños. Si usted le baja la velocidad de 25 cuando es de 40, usted va a reprobar el examen, ya que es una de las que le toman críticas, porque es a 40 el límite y usted la bajó 25 cuando no hay niños. Recuerden, cuando hay niños solamente. Un límite de 38 en una velocidad de 40 está súper bien. Ya así ustedes no pueden reprobar el examen, porque no están yendo ni muy fuerte, ni muy lentos. Recuerden, siempre chequen sus velocidades, porque siempre le van a andar checando eso. Una vez que ustedes pasen de velocidad, pueden reprobarla. Y también recuerden, cuando vayan a dar reversa, checar sobre su hombro y si es posible, pongan la mano hacia atrás así, para que no, ellos miren que le estás haciendo bien, porque si no lo haces bien, eso te puede reprobar también. Es muy importante, porque esto sí se lo van a dar en el examen. Y cuando se ponen verde, no nomás le den, volteen a los lados y prosigan. Porque si ustedes, lo más en cuanto se pone verde y el instructor mira que no miró a los lados, lo pueden reprobar. Tienen que checar, en cuanto se ponga en verde, chequen a los lados y prosigan. Recuerden, su punto ciego siempre es muy importante, porque de todas las vueltas, si ustedes no checan su punto ciego, va a terminar su examen y lo va a fallar todo. Bueno amigos, muchísimas gracias. Espero que se suscriban aquí en YouTube. Voy a seguir subiendo más videos. Simplemente quiero apresurarme a enseñarles una de las cosas que son muy importantes. Hasta luego.